Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y bajo la mirada de Nuestro Santo Cristo del Rostro Sereno, continuamos esta novena en su honor. Por eso todos disponemos nuestro corazón, disponemos este momento a darle todo el honor y la gloria a Él que está allí, con sus brazos abiertos, esperándonos para abrazarnos, para mirarnos con misericordia. Nos unimos todos en una sola voz, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Novena en honor al Santo Cristo de la Grita. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Hoy, ya en el quinto día de la novena, a nuestro Santo Cristo, ese Santo Cristo del rostro sereno, a Él en este día, ya van cinco días colocándole a nuestra querida patria Venezuela a los pies de la cruz. Que Él haga su santa voluntad sobre todos nosotros, que le suplicamos la paz, la justicia y la libertad de un pueblo que lo clama, que le pide, Señor, estamos a tus pies para suplicarte paz. Amén. Quinto día de la novena, en honor a nuestro Santo Cristo de la Grita. La Iglesia proclama la buena noticia del Evangelio. Del Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 al 29. Dios hizo por medio de Jesús entre ustedes milagros prodigiosos y cosas maravillosas. sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz, y así llevaron a efecto el plan de Dios que conoció todo esto de antemano. Dios lo resucitó y lo libró de los dolores de la muerte, porque de ningún modo podía quedar bajo su dominio. De él hablaba David en un salmo al decir, Veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso mi corazón se ha alegrado, y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará la paz, porque no abandonarás mi alma al lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida. Me llenas de gozo con tu presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La primitiva iglesia, al escuchar a los apóstoles enseñando esta verdad, Jesucristo muerto y resucitado, les decía, ¿Qué hacemos? Y ellos respondían, Conviértanse y crean en el Evangelio. Alaben a Dios y gocen la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor hacía que los seguidores de Jesús, que se integraban a la iglesia, fuera mayor cada día, el llamado que también es para nosotros. Amén. Oración. Ayuda, Señor, a tus siervos que meditan el mensaje de los apóstoles de la muerte y resurrección de Cristo. Renueva en nosotros tu obra redentora y consérvanos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Contemplar al Redentor muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor de sed. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuches la pasión que sufrió el justo santo del cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo Él Juez, Señor y Dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron por Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al Santo al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado. Más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima Madre de amor y dulzura la más puro que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Redentor y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Santo Cristo del rostro sereno hoy y todos estos días que hemos estado junto a tu mirada queremos suplicarte nuevamente a esta novena que colocándote a los pies de la cruz a nuestra patria Venezuela a todos los venezolanos que te suplicamos la paz la justicia y la libertad para nuestra pobre y querida Venezuela míranos con misericordia que tus ojos se fijen en nosotros y que seas tú el que tengas el control sobre nuestra patria Venezuela Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Puncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino Pastor nuestra senda tu luz ilumine y el andar nos aliente el amor peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abierto tu buen corazón por los montes y valles andinos mil senderos conducen aquí estaría siempre el alma ante ti que la bendición de Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté hoy con todos nosotros y con toda Venezuela y que nos acompañe siempre bajo su mirada misericordiosa Amén Bendiciones para todos que nuestro Santo Cristo de la grita nos cubra y nos proteja y nos abrace con sus brazos abiertos bendecida noche para todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Amén